Ahora lo que vamos a ver es lo más interesante del asunto que es la configuración del archivo Samba. Es un archivo de texto común que tiene que dentro tiene indicaciones de cómo se debe comportar el servidor, qué debe compartir, a quién debe darle permiso y qué tipo de permiso debe otorgar. Básicamente es algo así. También ese archivo define el nombre del equipo en la red, en la red Samba y demás. ¿Por qué se crea este protocolo Samba para compartir archivos si Unix, si los sistemas tipo Unix, si sistemas Linux tienen su propio sistema para la compartición de archivos y directorios? Porque se trata de justamente compatibilizar con Windows. El protocolo Samba se utiliza para redes en donde al menos una máquina posee Windows como sistema operativo. Porque para redes de máquinas Linux y Mac se utiliza otro protocolo que no es este. Este digamos que es universal porque se entiende que Windows siempre está en la vuelta. Entonces para compartir datos independientemente del sistema operativo del equipo hay que utilizar redes Samba. Si tú tienes una red conformada por máquinas Mac o por máquinas Linux o por Linux y Mac no necesitas Samba. Hay otro tipo de protocolo que en algún momento quizás hagamos algún video en el canal para montar una red entre máquinas Linux por ejemplo o como acabo de decir entre Linux y Mac o solo Mac que es distinto a esto. Pero aquí lo que se busca es la compatibilidad con Windows, Mac y Linux. Así que prosigamos. El archivo de configuración de Samba ya está en el sistema operativo. Por lo tanto lo que hay que hacer es preservarlo. Si nosotros vamos a trabajar sobre el archivo Samba pero vamos a hacer un respaldo por si algo sale mal y en ese caso vamos a poder volver a la versión previa. Entonces el dicho archivo está en esta dirección en ETC Samba SMB.conf ETC Samba SMB.conf. Ahí es donde está el archivo. Lo estoy dejando ahí para que lo puedas ver. Lo que vamos a hacer primero que nada es hacer una copia de ese archivo con otro nombre por supuesto. Vamos a poner cp que es copy cp eso ETC Samba SMB.conf a lo siguiente. Mismo directorio raíz. Mismo subdirectorio. Mismo nombre. A N T punto com. Tú puedes hacerlo como quieras SMB.conf para mí significa Samba el archivo Samba anterior. Quiere decir que voy a tener dos. Yo estoy copiando uno que ya existe que se llama SMB.conf. Lo estoy copiando en la misma ubicación bajo el nombre SMB.conf. Entonces yo voy a trabajar con el SMB.conf. Y si tengo algún problema lo que tengo que hacer es eliminarlo y cambiarle de nombre al SMB. Ant por SMB. ¿Se entiende eso? Estamos haciendo un archivo de respaldo. Y en Linux esto es muy común. Hacer un respaldo de un archivo determinado antes de empezar a sobreescribirlo a ese archivo. Sobre todo cuando es un archivo de sistema. Como este. Eso por un lado. Hacer el respaldo del archivo SAMB. Ahora vamos a editar ese archivo SAMB. Los sistemas operativos Linux poseen un editor de texto incorporado que se llama Nano. Que por supuesto no tiene interfaz gráfica. Funciona sobre la consola directamente. Sobre la terminal. Sobre lo que estamos viendo acá. ¿Qué tenemos que hacer para utilizarlo? Es darle la orden a Nano de que abra etc.sambasmb.conf. Entonces en vez de poner CP para copiar. Ponemos Nano para editar el archivo. Nano ¿qué cosa? Nano barra etc. barra samba. barra smb.conf. ¿Por qué no estoy editando el archivo smb.conf? Porque ese es el respaldo. Si querés para que te sea más transparente a ti puedes ponerle smb.resp de respaldo o smb.respaldo o lo que quieras. Si. Yo me quedo tranquilo que en el archivo smb.conf está toda la información que ya traía OpenSUSE y toda la configuración previa de Samba que ya venía en OpenSUSE. Así que ahora voy a editar el original. El smb.conf porque total ya lo tengo respaldado. Ahí lo tenemos. Yo voy a ir explicando cómo funciona este editor de texto a medida que lo vayamos necesitando. Acá arriba en la sección global vamos a hacer solamente un cambio. En este caso, bueno no vamos a hacer nada. Acá en Word Group es el grupo de trabajo. Cuando nosotros en Windows le damos un nombre de grupo de trabajo. Lo que estamos haciendo es dividir los recursos compartidos entre diferentes, es como si fueran subredes. Entonces, si yo estoy en el mismo grupo de trabajo que el servidor, entonces voy a ver al servidor. Si no, lo voy a tener que buscar por dirección IP o voy a tener que hacer otro tipo de cosa para encontrarlo en la red porque no va a estar visible para mí. Entonces, lo ideal es dejar, porque el grupo de trabajo por defecto o por omisión de Windows es Word Group, justamente. Grupo de trabajo se llama. O sea que el grupo de trabajo se llama grupo de trabajo en Windows. Entonces lo vamos a dejar así, para hacerlo compatible con Windows porque esa es la idea, justamente. Así que de ahí, simplemente nos vamos para abajo. Podemos ponerle, podemos agregarle dos cosas más. Es más, le vamos a agregar. Vamos a parar acá al final de este primer renglón. Vamos a dar Enter, Tabulador. Y le vamos a poner NetVios Name. Este va a ser el nombre del servidor en la red. Cuando alguien descubra este servidor buscando a través de la red al mismo, le va a aparecer el nombre que le demos aquí. Así que le vamos a poner, yo le voy a poner servidor Linux Zamba. Voy a poner así porque me gusta ponerle eso. Tú podés ponerle lo que vos quieras. Así que el grupo de trabajo va a ser Word Group, para hacerlo compatible con Windows. El nombre NetVios, el nombre para la red, va a ser servidor Linux Zamba. Y vamos a poner algo más también. Vamos a agregar acá. Vamos a dar Tabulador. Miren qué distinto es dejar espacios. ¿Sí? Que venir hasta acá y apretar Tabulador. Que ya te dirige ordenadamente a la columna de texto donde tú tenés que escribir. Security. Método de autenticación mediante usuarios y contraseña. Security es igual user. Atendamos bien a la sintaxis. Tú acá podés agregar lo que quieras si sabes lo que estás haciendo. Yo no estoy agregando esto porque sí. Estoy agregando esto porque esa es la sintaxis sobre la cual Linux y Zamba van a trabajar. Si yo no conozco los comandos, ni conozco sus parámetros, no voy a poder poner nada acá y si lo pongo seguramente me dará errores. Así que empiezo a escribir, empiezo con Tabulador o con una tabulación para que el texto quede alineado. Luego dejo un espacio después de escribir la palabra que quiero escribir, pongo un signo de igual, espacio y le doy la orden o la indicación. Si miramos atentamente todo ese texto que tenemos en pantalla, en cada caso pasa lo mismo. Bien, eso primero que nada. Ahora, de la sección global no voy a tocar más nada. Ahora me voy a ir hasta abajo del todo. Voy a dejar todo esto como está. Y aquí abajo, siguiendo el mismo sentido común del cual siempre hablamos en todos los videos, voy a abrir corchetes rectos. Paréntesis rectos. Y ahí dentro, yo lo que tengo que recordar son los directorios que compartí. Los directorios que yo compartí. Entonces, lo que voy a hacer ahora, voy a guardar el archivo Zamba, así como está. Voy a fijarme qué directorios compartí y luego voy a venir con esa información en mi cabeza. Para guardar, write out es control O. Ese piquito que está ante cada letra, abajo, piquito G, piquito O, piquito W, que es como la exponenciación en matemáticas, no sé cómo interpretar eso. Eso significa control. Así que voy a hacer control O. Y Nano me va a decir archivo a escribir. Voy a dejar eso tal como está. Estoy sobre escribiendo el etc-samba-smb-comp. Le doy enter. Listo. Ahora para salir, control X. Bien, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo estoy posicionado dentro de el directorio que tiene las carpetas compartidas o a compartir. Entonces, lo que voy a hacer es listar LS-L. Y los directorios, está bueno anotarlos. Yo lo voy a anotar justamente. Voy a poner que es audio, documentos, info, otros y video. Me anoto los nombres y vuelvo a editar el archivo Zamba. Nano, espacio, barra etc, barra zamba, barra smb-comp. Sabemos que acá los cambios quedaron guardados. Donde dicen el bios name y security user. Bueno, ahora voy hasta abajo el todo. Tienen que estar esos dos corchetes. Dentro de esos dos corchetes voy a empezar a poner los nombres de los directorios compartidos. Solo los nombres, no el camino. Bueno, entonces lo que voy a hacer es ponerle audio. Esto que está entre corchetes es lo que el usuario Windows va a ver cuando se meta dentro del servidor. Va a ver la carpeta audio. Si yo acá pongo Mengeche, va a ver la carpeta Mengeche. Y si pongo Tortolito, va a ver la carpeta Tortolito. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a, con el sentido común del cual hablamos siempre, voy justamente a utilizar el mismo nombre que el directorio que estoy compartiendo. Así se llama audio, el directorio audio. Así se llama, a ver, documentos, el directorio documentos. Así se llama info, el directorio info. Y así, correlativamente. Así que pongo audio. Y ahí lo que voy a hacer es escribir algunas líneas. Lo primero que voy a escribir es el camino para llegar a audio. Entonces voy a poner, voy a escribir. Camino en inglés es path. El path es cuántas carpetas tengo o qué carpeta tengo que abrir, qué carpetas tengo que abrir para llegar al archivo en cuestión o para llegar al directorio en cuestión. Entonces lo que voy a poner es justamente barra 00-red. Esa va a ser mi carpeta raíz, por decirlo de alguna manera. 00-red. Y acá le voy a, simplemente voy a citar a la carpeta audio. Simplemente esa. Bajo la etiqueta audio le indico el path o el path o el camino a Zamba para que sepa qué es lo que tiene que compartir y cómo se ha de llamar. Tiene que compartir 00-red, audio. ¿Cómo se va a llamar? Audio. Enter. Y siempre tabulación. Eso es lo primero que vamos a hacer. Después, vamos a indicarle lo siguiente. Read only es igual no. A mí me interesa que el usuario que acceda a ese directorio compartido pueda eliminar contenidos, guardar contenidos, renombrar archivos y visualizar contenidos. Por lo tanto, si yo le pongo read only es igual yes, el usuario solamente va a poder mirar lo que hay adentro, pero no va a poder eliminar, ni cambiar, ni guardar nada. Ahí adentro, ¿está? Así que read only es igual no. Por supuesto que podés cambiarlo y ponerle yes. Por supuesto que al path le podés poner lo que quieras. Puedes ponerle barra home, barra documentos, barra mi carpeta compartida o lo que se te ocurra. No hay problema. Así que read only no. Luego, vamos a establecer dos atributos, browse table y retable. Estos dos los vamos a establecer en yes a los dos. Y ahora vamos a explicar por qué. El retable o write table, como se diga, es necesario para que el usuario pueda escribir dentro del directorio. Y el browse table significa lo siguiente. ¿Yo puedo meterme por los directorios del servidor hasta llegar hasta donde quiero? ¿O necesito conocer el camino exacto? Eso es un tema de seguridad. Hay gente que acá prefiere ponerle browse table. No. Si la persona no sabe el camino exacto, entonces no accede al recurso. En este caso, como se trata de flexibilizar y de hacer algo funcional, vamos a ponerle que sí. Que la persona una vez que descubra el servidor, se puede ir metiendo por los caminitos del servidor hasta donde quiera. Si no queremos que suceda eso, le vamos a poner browse table. No. De vuelta, tabulación. Ya estamos por llegar al final. Valid users. Es igual. Y acá, acá viene lo interesante. Ahora tengo que recordar a los usuarios que yo mismo creé y a los que le di el permiso de pertenecer a las tablas de Zamba. Porque acá, yo, separado por un espacio, voy a poner los nombres de los usuarios que yo quiera. Acá puedo poner, por ejemplo, supongamos que el usuario Alfredo, y acá va con el nombre del sistema, no va con el nombre real. No voy a poner Alfredo espacio Cita Rosa, porque si no, va a darle permisos a Alfredo y a Cita Rosa. Y como Cita Rosa no es un usuario creado, ya ahí tengo un problema. Entonces, lo que voy a hacer es darle permisos de lectura y escritura y modificación del directorio 00 Red Audio a Alfredo y a Hugo. Y ahí puedo poner todos los que yo quiera, siempre separados por un espacio. Por algo los nombres del sistema no llevan espacios. Justamente por eso. Porque ahí hay dos nombres, no uno solo. No es una persona llamada Alfredo Hugo, como Víctor Hugo Morales, por ejemplo. Son dos usuarios distintos, que van a tener acceso a ese directorio y nadie más. Solo esos dos y nadie más. Por supuesto que si conocen las contraseñas respectivas de cada uno de ellos, si no, no. Valid User. Vamos a ponerle... Acá hay un ejemplo. Nosotros podemos establecer los permisos de esta manera, o si no, eliminar esa entrada a Valid Users y poner West OK es igual a Yes. Perdón. No sé cómo hice para escribir tan mal. Perdón. Guest OK es igual a Yes. Y... O si no, lo otro que se puede poner también es Public es igual a Yes. ¿Qué quiere decir esas últimas dos líneas? Quieren decir que vale, es válido navegar por los directorios sin identificarse como un usuario determinado. Por lo tanto, estas dos cosas yo no las voy a poner. Las voy a eliminar. Lo puse ahí para que te des cuenta que se puede hacer. Pero si pones Guest OK y Public Yes, tenés que eliminar la línea Valid Users. Porque una cosa se contradice con la otra. Entonces, lo que vamos a hacer es eliminar estas dos, porque no queremos que se conecte cualquiera para hacer cualquier cosa en el servidor. Queremos que solamente Alfredo y Hugo, y nadie más que Alfredo y Hugo, se conecten a el directorio Red Audio, o 00 Red Audio, con sus credenciales, con sus contraseñas, para escribir, etcétera, etcétera. Y lea. Hasta ahí. Ahora, hasta acá solamente compartimos un directorio. El directorio Red Audio, por decirlo rápido. Y solo con dos usuarios. Lo que tengo que hacer ahora es lo mismo para todos los demás directorios. Teníamos un directorio llamado Audio, otro Documentos, otro Info, otro Otros y otro Video. Entonces, ¿cómo puedo hacer para no repetir la misma información otra vez? Voy hasta acá, aprieto la tecla Shift, y después, flecha derecha, flecha derecha, flecha derecha, flecha derecha, y el programa, o sea, Nano, me va a permitir, me va permitiendo seleccionar todo lo que está en la pantalla. La dejo apretada, ahí, ¿ven? Y en este caso, en este caso, lo que voy a hacer, ¿vieron que abajo dice Control-K, cortar texto? Bueno, le voy a dar Control-K para cortar texto. Y ahora, lo que voy a hacer es darle Control-U para pegar. Pegar, 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 ¿está? Una vez que tengo el texto pegado, lo que voy a hacer es venir acá y darle Enter. Ahí, justito antes de audio, le doy Enter. Obviamente, voy a tener que cambiar varias cosas acá, en cada una de estas secciones. Yo no puedo dejar esto así como está, pero me ahorro un montón de texto, me ahorro de escribir un montón de cosas. El primer archivo modificado, la primera sección modificada la voy a dejar como está. Ahora, acá, voy a sustituir la palabra audio por la palabra documentos. Recordemos que este es el nombre de la carpeta que va a ver el usuario Windows a través de la red. Yo acá puedo poner lo que se me cante, pero como estoy compartiendo la carpeta documentos, para hacer las cosas bien, lo voy a dejar así. Voy a tener una correlación directa entre lo que estoy compartiendo y el nombre de las cosas. Bueno, acá lo que sucede es que no recuerdo los nombres de los usuarios que yo mismo creé. Vamos a ponerle el recuerdo uno que es servidor. Así que a la carpeta documentos le vamos a permitir acceso solamente dentro de la carpeta documentos, mejor dicho, vamos a permitir el acceso al usuario servidor y nadie más. Servidor y Hugo, porque Hugo es el administrador del servidor. Entonces siempre va a estar Hugo presente. Vamos a hacerlo de esa manera. Así que ahora queda Info. Hay que recordar que cada vez que cambia este nombre también cambia el path, el camino. Info. Read only no, Browseable yes, Wraightable yes, Valid users, no me acuerdo, solo Hugo. Ahora quedaba también el directorio otros. El path es 00red otros. Le dejamos los mismos permisos. Ustedes si quieren se lo pueden. A ver, acá en información, por ejemplo, miren, Read only yes, ¿Sí? Browseable yes, Wraightable no. Valid users, Hugo, todos. Sí, al directorio Info o a la carpeta Info vamos a permitirle que entre cualquiera, pero sobre todo si son sistema Alfredo y Hugo y que lean lo que hay ahí. Pero no le vamos a permitir eliminar ni modificar ni nada, ni cortar ni mover nada. Read only yes quiere decir solamente lectura. Write table no, quiere decir no se puede escribir nada ahí adentro. En ese caso vamos a hacer una excepción. el directorio Info. El directorio Info generalmente o información o information es donde está toda la información que tiene que ver con el servidor, las políticas de acceso, lo que se puede y lo que no se puede, las conductas a tener en cuenta, etcétera, etcétera. Las reglas, la normativa. Bien, vamos a ir con el último, con la última compartición, con el último, la última cosa que queremos compartir en la red que es video, ¿sí? PATH00redvideo. Vieron que es un proceso sencillo y repetitivo, ¿verdad? Read only no, Bruce Able Yes, Write Able Yes, Value Users, Alfredo You. ¿Está? Escribir SMB Conf, ¿está? Enter. He escrito 85 líneas, Route 85 line, ¿está? Ahora voy a darle Control X y voy a salir de ahí, ¿está? Me quedé con con curiosidad, perdón, ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? De saber cuáles eran los usuarios creados, Grep Conf, ahí está, era servidor Juan, Juan faltaba, Juan faltaba, nos faltó Juan. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, como nos faltó Juan, miren qué sencillo, vamos de vuelta a editar el archivo Samba, CSMB Conf, vamos a bajar, y acá en video, vamos a sacar a Alfredo, vamos a poner a Juan, Juan y Hugo van a poder acceder al directorio video, ¿está? Así que ahora vamos a hacer Control O, Enter, y Control X, ahora sí, bien. Entonces, hasta acá tenemos respaldo de archivo configuración de Samba, edición, y ahora vamos a ver un par de comandos, ¿está? Una vez que nosotros editamos ese archivo, tenemos que reiniciar el servicio Samba, porque justamente, si no lo hacemos, esta información que acabamos de introducir, no se va a aplicar hasta que se reinicie el equipo, por ejemplo, o hasta que se reinicie el servicio, por algún motivo. Entonces, si nosotros queremos aplicar los cambios exactamente ahora, lo que vamos a hacer es utilizar estos comandos. Vamos a poner System CTL, ¿está? System Control, Restart, y acá viene lo interesante. Si hicimos solamente un cambio en la sección global y nada más, o sea, si cambiamos el nombre del equipo en la red, o el grupo de trabajo, lo que tenemos que reiniciar es el servicio NMB, nada más. ¿Está? NMB. Listo. Si editamos, si agregamos directorios para ser compartidos, como acabamos de hacer, lo que tenemos que reiniciar no es NMB, sino SMB. Así que lo mejor que podemos hacer es lo siguiente. System CTL, Restart, NMB, espacio SMB. Y ahí se reinician los dos servicios, ¿está? Pero a mí me gusta hacerlo de a uno e ir viendo qué es lo que va pasando, ¿está? Ir viendo las confirmaciones del sistema. Como las pequeñas demoras que tiene el sistema a mí me dejan un poco más tranquilo, porque sé que reiniciar el archivo Samba, o sea, sé que reiniciar la lista de archivos compartidos lleva un poquitito más de tiempo que reiniciar el nombre del equipo y todo así. Entonces, como que voy tomando datos de la realidad y quedándome tranquilo con mi propio trabajo. ¿Está? Bueno, así que lo que les recomiendo es que hagan las dos cosas. Que le den esta orden, System CTL, Restart, NMB y System CTL, Restart, SMB cada vez que modifiquen cualquier cosa en el archivo Samba. Así no tienen que estar recordando. Ah, si hice cambios a nivel global es NMB y si hice cambios abajo del global entonces es SMB. Bueno, para evitar ese tipo de cosas reiniciamos las dos cosas y ya está. Por ahora, por acá queda todo el tema de la edición del archivo Samba. Ya queda poco para terminar de tener nuestro servidor, nuestro flamante servidor Linux funcionando. Algo de lo que me olvidaba. ¿Para qué creamos los grupos de usuarios? ¿Con qué finalidad? Justamente para no tener que estar compartiendo solamente con los usuarios los recursos. Nosotros podemos crear usuarios y compartir recursos con los usuarios pero también podemos compartir recursos con un grupo que tenga usuarios dentro. Miren cómo se hace eso. Vamos a editar de vuelta el archivo Samba.com está el SMB.com Vamos acá abajo esto se hace así imaginen que tenemos un grupo llamado personas como creo que habíamos hecho antes y otro llamado máquinas en ese caso no necesitamos poner a sistema a Alfredo a Hugo y a Juan y a Juan que nos estaba faltando ahora lo arreglé gracias a este error los errores sirven para aprender siempre para corregir otros errores lo que puedo hacer es hacer eso sistema Juan Alfredo y Hugo que son los cuatro usuarios que están en este sistema operativo y con los que yo quiero compartir recursos en red o si no lo que puedo hacer es poner arroba personas con lo cual estarían ya incluidos Juan Alfredo y Hugo o PT si en personas ya están Juan Alfredo y Hugo o sea que puedo hacerlo así y si y si dentro del usuario máquinas estuviera sistema y hubiera tres o cuatro o un montón de usuarios más yo podría poner justamente arroba arroba máquinas el arroba significa compartir con el grupo compartir con el grupo personas compartir con el grupo máquinas que hay dentro de personas Alfredo Juan y Hugo que hay dentro de máquinas servidor que estoy compartiendo en realidad el directorio info con sistema Alfredo Juan y Hugo eso me me quedó por por decírselos así que ahora voy a guardar el archivo Zamba con esta configuración le voy a dar control o de write out automáticamente la máquina me escribe ahí nano me escribe filename to write y me dice qué es lo que estoy escribiendo con qué archivo estoy trabajando le voy a dar enter y ahí quedó pronto el tema de de la compartición mediante usuarios mediante grupo voy a dar control x y ahora sí a continuar con el próximo video de la